Y bueno, la verdad que sí, también, la verdad que no me acuerdo bien de esta foto, pero sí, estábamos mucho más jóvenes. Ahí íbamos, pleno esfuerzo, tratando de, no sé, en ese momento, viste que en la competencia hay muchos momentos de que tenés que salir a jugártela o salir a buscar alguna fuga. Bueno, no es una competencia que tenés que ir solo a ruedas, hay momentos que tenés que hacer desgaste, ¿no? De salir a jugártela. Esta mano es de Hugo Skriki, el técnico de la selección en ese entonces. Sí, siempre lo hablamos con él, lo que le salió fue la mano solo, el saludo cuando termina la competencia, nos chocamos la mano ahí. Y ahí es más bien lo que vos decías, el cuello de... Bueno, sí, el cuello vieron que está desprendida porque me apretaba cuando lo cerraba, eso justamente se busca, el enterito tiene que ser justo al cuerpo, buscar la aerodinámica y bueno, como a mí me apretaba el cuello, lo corrí con el cuello prendido. Es una cadenita, una cadenita, la virgen del orden creo que es, mi hermana me la prestó, me acuerdo me la dio que me la lleve. ¿Como algo de este, algo importante, no? Y bueno, corrí con ella y bueno, el enterito acá se ve que está un poquito gastado, está roto, le corté las mangas, recuerdo, antes de la rega me quedaban las rega las mangas, el cuello, tuve que correr con el cuello desprendido y bueno, cosas que quedan en el recuerdo, ¿no? La alegría de haber conseguido algo tan importante, ¿no? Ahí, ¿qué recuerdo tener? Levantar una medalla y decir, ¿paste de acá? Sí, algo increíble, algo que no se podía creer que estábamos ahí, algo que no lo esperaba nadie, ni yo lo esperaba y poder subir al podio y levantar la medalla fue algo muy lindo, ¿no? Claro, pero uno como sinceramente no se imaginaba estar ahí, no se imaginaba, no lo veía, sinceramente uno estar en un podio olímpico es algo como que increíble, ¿no? Este, no, como que no es para nosotros, como que no es para Uruguay, pero se logró y para estar ahí en un podio olímpico sinceramente fue algo soñado, ¿no? Y esto debe haber sido en Flores también, sí, esto fue en Flores o San José, San José pudo haber sido este, sí, el recibimiento de San José también fue muy importante, ¿no? Fue lindo, fue lindo. Yo recuerdo que salimos a la una de la tarde de Montevideo y fuimos pasando por varios departamentos como San José, Flores, Enyun y bueno, hasta llegar a Paisandú. Esto fue en San José también, bueno, el reconocimiento de la gente, ¿no? La cantidad de gente que había, impresionante en la plaza. Acá estábamos en el ómnium también, que nos recibieron, nos trajeron con la familia y Marlene. La verdad que fue un reconocimiento de toda la gente del Uruguay porque fue algo inolvidable para nosotros, ¿no? Todo lo que se vivió en ese momento desde allá de Cirne hasta llegar a Uruguay, ¿no? Sí, el reconocimiento de la gente fue importantísimo. Acá se ve todo el pasaje de lo que fue a llegar a Paisandú, ¿no? Sí, ella fue invitada luego de la medalla, lógicamente. Al otro día, o el día mismo de terminar, me dice Maglione, el presidente del Comité Olímpico, sí quería que, bueno, que viniera Marlene a Cirne. Y me chocó un poco porque, claro, uno en ese entonces quería terminar la competencia y volver, ¿no? Pero cuando, bueno, cuando dijeron que la mandaban a buscar, lógicamente que fue muy lindo que ella estuviera allá también, por lo menos para que viera. Y, bueno, recorrimos muchas partes de Australia, fuimos varios deportes, estuvimos en la Villa Olímpica. Tenía acreditación Marlene mejor que la mía porque yo podía entrar en ciertos lugares y ella podía entrar en todos lados. Después, este, y bueno, sí, fue una, algo muy, muy bueno, este, por parte del Comité Olímpico, este, de que la invitaran, ¿no? Se recuerda con todos esos momentos, fueron momentos muy lindos, ¿no? De llegar al país de uno con, con, a veces con, con logros importantes y otras veces no. Son, son las, las veces que más que se pierde que, que las que se ganan, ¿no? Sí, sí, lógicamente que para cualquier ciclista uruguayo ganar una vuelta al Uruguay es importante. Todo, todo ciclista quiere ganar una vuelta, una ruta. Yo en ese entonces tenía una vuelta y una ruta ganada, pero mucha gente no sabía. Llegué a Sidney, por ejemplo, a los Juegos Olimpicos, no sabía quién era Winan, no sabía que había ganado una vuelta. Entonces, la gente del ciclismo sí te reconoce, pero la demás gente no. Entonces, en esto acá creo que hay mucha gente que no sabía, quizás, que yo había ganado una vuelta al Uruguay. Entonces, por eso digo que la importancia que tienen los Juegos Olímpicos, ¿no? Como, como lo que atrae a nivel general, ¿no? De todos los deportes y toda la sociedad, ¿no?